Amigos, bienvenidos al resumen de las principales informaciones. Ministro de Medio Ambiente anuncia la construcción de presas en la cordillera para cosechar agua. Existe escasez de líquido elemento en varias regiones del país. Javier Azcargorta, exseleccionador de Bolivia, pide paciencia a los hinchas de la verde, pues existe mucho camino por recorrer. Eso es lo que ha señalado en las últimas horas. Amplían por tres meses más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso golpe de Estado 1. Este dice que se mantendrá firme en sus convicciones. Banco Central de Bolivia convirtió 17 toneladas de reservas de oro en 1.059 millones de dólares. Cochabamba celebra su efeméride con desfiles, distinciones y varios desafíos para esa región del país. Denuncian que la gobernación de Santa Cruz tenía conocimiento del tendido eléctrico de Ende en Guenda, Urubó, una región protegida. Tenemos más informaciones. Ahora, el presidente del TCP aclara que sí se tomará en cuenta la decisión de la CIDH que prohíbe la reelección indefinida por considerarla que no es un derecho humano. En el panorama internacional, Fiscalía de Guatemala aumentó la tensión política con nuevos allanamientos al tribunal electoral. Y en Taiwán se detectaron 68 aviones de guerra y 10 buques de la Armada China alrededor de la isla.